Muy buenas gente de ciencia, ¿cómo estamos? ¿Os gustó el survival del otro día? El de los hombres primigenes de hace mil, dos mil millones de años, bueno Este es un poco distinto Digamos que hay un poco menos de pelo aquí, ¿no? Yo no sé si este juego lo voy a poder subir al canal Yo solo os voy a informar de él Yo creo que este juego no lo voy a poder subir a YouTube Este juego no va a monetizar Este juego me ha pillado totalmente por sorpresa O sea, me ha pillado con las defensas bajas este juego Se llama Wild Life, ¿vale? La vida salvaje Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver algunas escenas Bueno, imagen, vamos a ver el tráiler, de hecho Vamos allá Escenares muy guapos Escenares muy tal Igual Vamos a poder subirte los plantelos Bienvenidos a la campaña de Patreon Eh, ok ¿Qué? ¿Qué estaban aquí, tíos? Eh, vamos a ver Este juego De vida salvaje Es un poco turbio Vale Vamos a ver Vamos a ver lo que dicen Lo que comentan Bienvenidos a la campaña de Patreon Para subvencionar el juego Sobre un mundo Eh, abierto De acción Un mundo abierto sexy ¿Vale? Un sexy abierto mundo de acción De RPG survival Con animales Bueno, vamos a ver Hola No hubiera visto ningún tío Son todas estas tías Y luego viene una especie de Como de Del espacio Llegan Unos Otra Una civilización Al planeta Y que vais a ver que son como una especie de Para coger el control de la vida salvaje ¿No? Y vamos a ver que son como una especie de animales En fin Eh, vamos a verlo Hay distintas facciones Y se pueden dar distintas relaciones o conflictos entre ellas Se dan dos historias e interacciones Dinámicas Para el conflicto De conflictos O amor ¿Vale? Dice que la diferencia de otros juegos Es que son elementos que mucha gente pues le gustaría que hubiese ¿No? En los juegos actuales Y que no Que hay No hay como por ejemplo El sexo Eso está ahí censurado Las poses de los jugadores En fin Para En fin Posturas No sé Esto es muy raro Esto es Puedes coger cosas raras Y turbias Eh Esta habla ya más En plan RPG Sistema de combate Lo que voy a hacer igualmente divertido ¿No? Un poco como desenfadado Me imagino Mirad que Ahí, ahí atrás No, no voy a No, no voy a Sigamos La funcionalidad La funcionalidad Y la zusammenarbeit Van Allem Mache Das Proyecto Auch So Spant Pero que necesitan financiación Y por eso están buscando el Patreon ¿No? Que están mucho ganando Bueno, la verdad es que hay bastantes Patreons Para este juego Es que quieren ver si pueden ir escalando con las subvenciones Lo que van a la gente aportando para llevar este proyecto a gran escala Para que el equipo sea mayor y poder llevar todo y hacer mucha cantidad de contenido Igual con poca gente no pueden abarcar Para mí, el principal desafío es de aportar las fronteras de lo que podemos lograr con las diferencias en los juegos Y quiero a la gente poder mirar tan cerca como puedan Hacer eso es básicamente mi desafío personal y siempre ha sido mi camino desde que empecé mi carrera Como veis, el juego es un poco, bueno pues, este rellito Hoy ya veremos cómo es la jugabilidad Desde luego se lo ha tenido que pasar bien haciendo el diseño a 3D Hasta ellos tienen una sonrisita picarona, eh Tienen una sonrisita de... Sí, sabemos lo que estáis pensando ¿Qué es esto? Mirad, esta sonrisita Eh, de... Ay... Mirad Es de cerrar de labios, eh Esto es de pillo, eh De pillín Bueno, si queréis saber más de este juego Y queréis que también os lo traiga un poco la frescura que puede aportar Y queréis unos... Unos pillines también, eh Y os va a gustar esto Pone que es para mayores de 18, ojito Así que bueno, vamos a ver No siquiera si se podrá subir a YouTube No lo sé Tendrá esa restricción de edad seguramente este juego Ya veremos Yo voy a seguir, bueno, buscándolo Oye, está en YouTube los trailers, ¿no? O sea que tampoco... Si ellos pueden ponerlo en YouTube, podré yo también Así que nada Espero que os haya atraído esta idea Si queréis que os comente un poco más Hay más cositas, eh Os puedo traer más información del juego Pues al menos a ver en los comentarios Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás ocioso Yo estoy online Nos vemos Cienfuegos